buenas tardes soy el chisme cotilla y estamos otra vez aquí en cotilleando os presento a mi amigo el mudito que está aquí conmigo que le vamos a contar el chisme de hoy bueno chicos y chicas el post malone y the wicked se enfrentan en el vídeo de one right now en la nueva colaboración del poder mala vez y tengo que el on right no está escalando en la lista de éxitos y el vídeo musical que la copa ya en la muestra que hay por tener una superestrella enfrentándose entre sí en un tiroteo mortal hay tanta 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 bueno chicos soy el cotilla y no se olvidéis de dejarnos un like y suscribiros por favor empecemos chicos mudito te voy a contar el chisme venga el nuevo todo se dispara si hace ese dañito ay madre bueno mudito mira one right now es el sencillo principal del próximo cuarto álbum del estudio de malone y mientras que éste sigue siendo una de las muchas colaboraciones a ver lanzadas en las últimas semanas también ha lanzado colaboraciones con swedish house mafia y rosalía y no salía las colaboraciones se convertirán en aperitivo mientras esperemos el siguiente disco después de hacer house de 2020 y hace un poco de tiempo y ahora necesitamos otro nuevo disco chicos a casi bonito para bailar un poquito para tratar tratar destacaremos como te week en está obteniendo presencia a través de colaboraciones y con mi invitado en la anterior junto a rosalía para el tema de la fama que también lo tenéis aquí en nuestro canal por si queréis verlo este tema y ha llegado el álbum de la catalana titulado moto mami en el cual hace esta colaboración volviendo al vídeo de one right now en las primeras 11 horas del lanzamiento ha conseguido ya un millón doscientas setenta mil visualizaciones este vídeo en un vídeo oficial de youtube madre mía cuantos cuantos yo también quiero yo quiero eso muchas muchas visualizaciones cinco bueno poquito que te parece el vídeo y bueno si no podéis dejar en la caja de comentarios que os apareció el vídeo chicos no olvidéis daros el like suscribiros y activar esta campanita de notificaciones que le hace tan feliz hachín me cotilleando bueno me despido aquí en cotilleando y hasta el próximo vídeo chicos chao